Bueno, hoy es lujazo. Es lujazo porque ya con este tío he compartido unas cuantas hazañas y antes de empezar me decía, digo, hostia, en Sables, tanto el que gana como el que llega último, sufre como un infierno. ¿Ha sufrido? Sí, siempre, siempre se sufre. Es la cuarta vez que estoy en Sables y en todo lo que hay hecho lo sufrimos muchísimo. Pero lo creo que, como decías, quien llega en último, lo sofre muchas más horas y de una manera mucho más intensa, más dolorosa. Pero es una experiencia de vida que nos da una motivación a hacer una cosa de estas, salir de nuestra zona de conforto y probar cosas que pocas carreras nos dan a probar. Tienes 40 años y eres un monstruo. Has sufrido mucho corriendo. ¿Qué has aprendido aquí en Sables y qué has aprendido en general corriendo? Sí, correr para mí es una filosofía de vida, mucho más que un deporte. Nos enseña a enfrentar el día a día de una manera diferente y estar en contacto con la naturaleza. Es un privilegio que todo el mundo, o la mayoría de las personas, lo gustaría poder hacerlo. Yo lo puedo hacer de una manera más intensa porque estoy dedicado al 100% al deporte de naturaleza y para mí esto es como vivir un sueño y es total. Bueno, enséñame los pies. Porque la gente... Ah, espera. Primero déjame decir. Carlos Sá ha quedado cuarto en Sables este año. Mejor en el africano que la segunda vez. Es la segunda vez, eh. Y habías quedado cuarto otro año. Dos años atrás. Dos años atrás. Enseñame los pies y ahora seguimos hablando. A ver cómo... Porque la gente no se cree... Dice, no ha sufrido. No, mira, mira. Tiene unos tobillos que parecen los de Carmen de Mairena. Mira las uñas, que no le queda ninguna. Mira cómo está todo esto. Bueno, con Carlos Sá coincidimos en Costa Rica. Y en Costa Rica hizo una cosa que fue espectacular, que es la primera etapa se pasó de más de 20 kilómetros. Se perdió... Bueno, el recorrido seguía y el tío siguió. Entonces ahí, como aquel quien dice, ya estaba la carrera perdida. Era imposible ganar. Y aún así, el tío... Ah, me retiro. No, no. Siguió y cada día corrió como el que más e intentó sacar el mejor resultado. Y eso creo que habla mucho de él. Es un tío que ha ganado en el mismo infierno. Cuéntame la... Bad Water, se llama. Eso es el infierno, ¿no? Sí, claro. Estás a correr 220 kilómetros, en el lugar más inhóspito del mundo y con temperaturas de ambiente de más 55 grados y el asfalto con 76 grados. Y sí, ahí es muy, muy, muy duro. Estoy por ponerme a llorar, Carlos. Estoy por llorar. Ahí es muy duro y lo creo que es la carrera más difícil que he hecho hasta hoy. Claro, la gente dice, hostia, Valentí, tú no eres deportista, no eres tal, no sé qué. ¿Por qué admiras tanto a este tío? Bueno, le admiro por los resultados, pero yo que no soy muy resultadista, le admiro por muchas otras cosas. Primero de todo, dejadme que os deje que aquí abajo está su Facebook y su Twitter para que podáis seguirle. Segundo, recordad, entre todos los que compartáis este vídeo, sorteo de la camiseta, desafiar al desierto, te hace sucio, no, te hace grande. Y dicho esto, porque admiro mucho este tío. El otro día, cuando estábamos hablando, le digo, va, de todo lo que has hecho, una cosa que haya sido espectacular. Y en lugar de hablarme, sí, yo fui el campeón de no sé qué, yo gane tal, me dice, una cosa que llevo aquí como una experiencia vital es la carrera que hice con los mexicanos, con los tarahumaras, que son estos tíos del minimalismo. ¿Sabéis el libro de Nacidos para correr? Pues este. Cuéntame un poco esta experiencia, que cuando me la contaste, me acabaste de enamorar, dije, puto Carlos, este tío es un crack. Sí, antes de hablar de esta carrera que es toda una experiencia de vida, quería decir que también yo, a menos de 10 años atrás, lo fumaba dos paquetes de tabaco, lo tenía 96 kilos, y hoy estoy compitiendo con los mejores del mundo. Con los mejores, no es que esté compitiendo, es uno de los mejores del mundo. Por eso, no hay que ser deportista desde niño, todos los límites están dentro de nuestra cabeza. Para tal, hay que marcar objetivos y trabajar muchísimo y, sobre todo, acreditar en nuestras capacidades. Hablando de caballo blanco, es una experiencia increíble. Imagina que aquí en Portugal y en España sí se hacen las festas de los santos, ¿no? Estas comunidades lo hacen una carrera para convivir entre varios pueblos, ¿no? Y esta carrera, que es caballo blanco ultramaratón. Estoy mucho promocionado en el mundo ahora con este libro, pero la mística continúa la misma, ¿no? Y lo pude vivir este año corriendo con 700 corredores, de los cuales, más o menos 500 son sobos nativos de las tribus. Y lo corren de jeans con las sandillas, pero lo corren muchísimo. Son 82 kilómetros. Estoy a correr con niñas de 10 años, con señoras de 70 años. Y acaban los 72 kilómetros pura montaña, con mucho de nivel. Y aquí lo que se lee en el libro no es un mito. Se borrachan antes y al final. Y lo recorren distancias como tantos kilómetros como la carrera, como más de 80 kilómetros para llegar. El día anterior de la carrera conviven todos. Es una oportunidad para estar todos juntos y se embajajan y lo corren la carrera y el día siguiente siguen nuevamente a sus casas. Hay que probarlo, no hay como describir una experiencia de esto. Carlos, tío, eres un tío grande, tienes un corazón grande. En carrera parece que no sufra porque es un tío calladito, va tirando, va tirando. Pero es un tío de puta madre, me cae muy bien. Ya le he conocido un par de veces en Costa Rica y aquí, y espero verte muchas veces más. Y como eres un tío con corazón grande, me encantaría que aceptaras este obsequio, que es el BUFF Where is the Limit edición especial con mi jeto, aquí puesto. A ver, a ver cómo te queda. Espero que te quede bien, eh. Que además, bueno, tiene ahí una especie de finalidad benéfica para gente con diabetes y tal. A ver, espera, hombre, que te lo pongo bien. Y esto tapa un poco las orejas, hombre, que si no te va a parecer aquí que te vas a ir sacando para afuera. Tú, Carlos A, un placer, eres un tío grande, como te decía, corazón grande y con piernas todavía más grandes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Ah, y aquí los vídeos los acabamos así.